... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está rico mi amor? ¡Sí! ¿Quién te la compró? ¿Quién te la compró? ¿Quién te la compró, Cris? Tío Kiki. ¿Quién? Tío Kiki. ¿Quién te ama? Tío Kiki. ¿Quién te ama, cabrón? Tío Kiki. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Matío Kiki. ¿Quién te ama? Ok, bye.